hola amigos bienvenidos a este nuevo review el día de hoy les tenemos el chesty oficial de gopro lanzado el año pasado este chesty está orientado a la gente que se compró la cámara gopro 5 pro la gopro 6 7 ya que esta cámara versus la cámara antigua es mucho más pesada con lo cual se tambalea más ahora bien la ventaja de este chesty es eso quise estabiliza mucho mejor ya que tiene una superficie de apoyo más grande aparte que es muy cómoda ya que viene con un acolchado los materiales que se utilizaron para este chesty se ven que son de calidad al menos la correa es más ancha lo cual evita que se enrede y el plástico es bastante ligero el precio de salida de este chesty es alrededor de 27 mil pesos es bastante más caro que un chesty genérico sin embargo la calidad y la estabilización lo valen ahora te vas a preguntar por qué comprar un chesty de 27 mil pesos cuando puedes comprar uno por cinco mil bueno en los vídeos vas a ver la diferencia de estabilización versus uno genérico ahora bien en cuanto al chesty en sí la gente de gopro le ha agregado un anclaje ligeramente diferente al que te trae originalmente la cámara este anclaje nuevo te permite regular la angulatura de la cámara para que sea mucho más cómodo ahora en lo personal este producto me ha gustado bastante ya que al usarlo en el cerro se siente mucho más cómodo no te oprime el pecho como en el caso del chesty genérico y las grabaciones se sienten mucho más estábiles lo cual para el tema de youtube va perfecto ahora bien en cuanto a la durabilidad de este chesty tenemos nuestros alcances ya que hace un tiempo atrás tuvimos un accidente en el cual este chesty quedó totalmente inutilizable fue un accidente bastante grave como pueden ver en el vídeo nuestro corredor se cayó encima de una piedra lo cual rompió la mitad la parte frontal del chesty sin embargo siento que es poco probable que tengas una caída así de fuerte o justamente sobre una piedra ahora bien hemos hecho un par de pruebas para comparar este chesty versus un chesty genérico para que veas de verdad cómo se comportan acá estamos en torre 5 esta pista no es tan agresiva es muy rápida sin embargo en la parte de la calamina vamos a observar que ambos que se comportan bastante parecido este sendero tiene mucha calamina y zanja hemos utilizado los chestys al ajuste máximo para que se tambaleen lo menos posible y el resultado es bastante óptimo en ambos casos pasemos a otra pista que es mucho más agresiva y mucho más trabada como lo es rock garden acá realmente si podemos ver la diferencia entre ambos chestys el resultado del genérico es casi inutilizable para alguien que quiere ser youtuber o subir vídeos de calidad así que ya saben amigos este es el nuevo chesty de gopro lo pueden encontrar en dogman store o en tiendas de electrónica si les gustó el review denle like y compartan y pronto tendremos más reviews y vídeos de este tipo efe